Hola amigos, estamos en un nuevo video en el video anterior estuvimos arreglando, acompañando, alineando los secados y ahora nos vamos a emprender una gran fogata que nos hizo Dolce y Lolo si supiera que él solo las astillas picó y yo las encendí ah pues no bonito se oye ah pues no fue usted entre los dos bueno ahí si entre los dos lo hacen ay ustedes entre cuantas estuvieron alineando los pescados entre una un fuego de otro hombre si cabal no, tiene que haber llovida tiene que haber lluvia tiene que haber lluvia ah después me voy a caer ahí no, porque tiene que haber que no hubiera láminas arriba quítame las láminas hay que quitarlas pues ya por segunda vez el agüita pues no si si estamos acá en los heladitos rico cabal me dice la señora que yo voy a comprar ahí me dice usted me viene de agua caliente no le pregunto si pues la neta si la frontera de guatemala encima pero encima ya me dijo va a venir bien congelado porque si lleno de los calientes se va a congelar ahí arriba hay más no sabe que vamos por ahí para la piscina de las montañas no hombre usted me dice va a congelar adentro del agua no hombre usted no sabe que a mi me va a ir a andar debajo del agua llovida y el agua llovida helada si ay no no te enferma por ratito caigo ahí enferma pero me vuelvo a levantar y la ha guisado y la señora que tiene helado si es que ya lo voy a estar aquí que tiene caliente ahí como le gustan tiene que preguntarles tostaditos o como le gusta usted ah aguado no un poco un poco si porque si te queda muy tostado pierde el sabor si ya puede el limón es otra ya bien cuantos querés no cuantos querés ahí viene creo que para un hogar uno ah bueno está bien no te caes 2 pero ahí te caes 4 si te caes 4 si te caes 4 y el otro ahí venía pimienta en el cumbito aquel no te caes 4 el otro más para allá el otro más para allá el otro más para allá como con pimienta a distancia si con límites con límites pienso yo sin límites con límites sin límites con límites es como los quemen a ver ah jajaja no pero nunca hay quemado nunca hay quemado ni la comida jajaja 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 mirenlo puede ser? no para nada no te mande o creo que tengo que hacer no te le parece no no me la llamamos puede ser mi alis mi alis mi alis no 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 jajaja 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 el poder del convencimiento de veras yo lo convence porque yo lo hablé en el micrófono les tuvo barrio hablar mire dijo me ignoró sí me ignoró pero lo que pasa es que no les explico jajaja hasta con un micrófono estaba yo verdad y el primer chilolazo iba a venir ya si jajaja jajaja que esta pasando no 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 si vamos a acercarse a la fogata dijo chilolo ya siento que va a tragar si que tal ni elis que ha hecho en todos estos meses que se vea perdido quita esto que vamos a estar ah tres fueron no y después ya empezamos otro si ajajaja pues hoy tenemos creo que 28 ya jajajaja 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 jajajajaja no pues trabajar y esto es un poquito bueno si ajajajaja y me lo he tenido bastante pero ya tengo más bueno por el día de hoy me tocó otro día ajajajaja pero aquí estamos de nuevo si creo que por eso que tiene que dejar en claro usted en este video que si de repente desaparece otros cuatro meses es porque han cogido otras cositas por ahí porque después culpan a los encargados del canal porque como los suscriptores y suscriptoras se acostumbran a verlas verdad y de repente desaparecen sin ninguna explicación le dice que van preguntando si si no pues se va disculpas a todos que me dejé de aquí o por aquí porque eh venir por día no hacer de todos los días pero venga ajajajaja y me pueden ir cuando pueda y no ser en temporada mismo si por temporada en temporada navideña ya se acerca jajajaja desde hoy hasta diciembre jajajaja 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 no vamos a decir necesitamos un que sea algún día por semana no este esta bueno que usted aclare porque como le digo muchos se quedan preguntando después ahí tenemos este que a cada rato pasan preguntando por claudia también por la rubia por la rubia por la rubia y pues este y muchos dicen y claudia y claudia y nosotros que les explicamos ella dice tal día llego y le pasan otras cositas por ahí no puede venir en un comentario en un video se preguntaron que cuando iba a regresar claudia usted dijo que pueda que mañana regrese y la que no se asomó no se respondió en el comentario y el comentario no pues por eso se encuentra tranquilo el comentario ¿no eso? no tu stan para ustedes y también para David Colinas que aquí siempre es pendiente y el Ángel que también es un buen amigo y se le apresa mucho bueno, entonces ahí está ya a pelo quemado me llegó este humo yo estoy estresa que está quemando su brazo fuera no, la cola se les queman ah pues la cola quemada pues así están quedando y pues Daniela se va a encargar del arroz creo yo si y yo? para él nomás si querés puede encargarte el arroz o le puede ayudar ajá si si está bien verdad ya todos modos el Chilolo le había juntado el juego ya, ya colaboró en su bote ya colabora el muchacho dijo la luz la luz la luz la luz el muchacho el muchacho ya me había confundido si si jajaja ok, se van a bañar? si, como crece rojo se queme esta de primero va a estar heladita esa agua no hombre, lo digan porque si a posible le voy a soltar agua acá jajaja va a estar heladita no hombre, rica esta agua esta agua vaya, así pues ya están quedando ya ya ni quemados ni no, nada ni quemados ni arrebatados nada si, bastante la verdad tírenlo, tírenlo ¿por qué? no nada nada que vaya, entonces nos vamos ya despidiendo chicas si, ya necesitan esta apartada en otra parte espero que les haya aparecido esta mía que hicimos y la demostración de la comida que nosotros estamos preparando el día de hoy para el almuerzo porque puede que esto nos ame demasiado vamos a ir a ver allá como está todo sean comunicativos pues sean comunicativos estamos hablando que va a haber un buen almuerzo huele rico es lo malo que hablamos no pues no sé nos despedimos entonces es un buen tamales